Isaías 9. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acresentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la ciega, como se regocijan repartiendo botín, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, ha roto, como el día de Madian. Porque toda bota que taconia con ruido, y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé se vaotará eso. Una palabra ha proferido el señor en Jacob, y ha caído en Israel. Sabedla, pueblo todo, Efraín y los habitantes de Samaría, los que con arrogancia y engreimiento dicen, los ladrillos han caído, pero de sí ya heredificaremos. Los sicómoros fueron talados, pero por cedros los cambiaremos pues bien, Yahvé ha dado ventaja a su adversario, razón, y asusó a sus enemigos. Harán por delante y los filisteos por detrás, devoraron a Israel a boca llena. Con todo eso no se ha calmado su ira, y aún sigue su mano extendida. Pero el pueblo no se volvió así al que le castigaba, no buscaron a Yahvé se vaot. Por eso ha cercenado Yahvé a Israel cabeza y cola, palmera y junco, en un mismo día. El anciano y honorable es la cabeza, y el profeta impostor es la cola. Los directores de este pueblo han resultado desviadores, y sus dirigidos, extraviados. Por eso, de sus jóvenes no se apiadará el señor, con sus huérfanos y viudas no tendrá misericordia, pues todos son impíos y malvados, y toda boca profiere majadería. Con todo eso no se ha calmado su ira, y aún sigue su mano extendida. Porque ha ardido como fuego la maldad, zarza y espino devora, y va a prender en las espesoras del bosque. Ya se estiran en columna de humo. Por el arrebato de Yahvé la tierra ha sido quemada, y es el pueblo como pasto de fuego. Nadie tiene piedad de su hermano, corta a diestra y queda con hambre, come a siniestra y no se sacia. Cada uno se come la carne de su brazo. Manasés devora Efraíme Efraíma Manasés, y ambos a una van contra Judá. Con todo eso no se ha calmado su ira, y aún sigue su mano extendida.